Mucha bronca, cuéntenos, ¿qué ha pasado? Nosotros llevamos haciendo tours de compras hace meses, pero en estas últimas dos semanas la cantidad se ha incrementado mucho de gente que está viajando y la demora del lado argentino es muy grande. Nosotros hemos llegado anoche, casi 10 de la noche, teníamos 14 colectivos adelante, de los cuales han pasado 8 colectivos. Claro. Del lado de la aduana argentina. ¿Qué les revisan? ¿Por qué la demora? Porque es muy lento el sistema que tienen para controlar las cosas, poco personal que lo está haciendo. Y el otro gran problema que tenemos los tours también es que los micro de línea de Andemar, Cata y las empresas chilenas los dejan entrar antes. Tienen prioridad, digamos, a la hora de cruzar. Claro, tienen una prioridad. Igual así todo, ellos anoche también han tenido una demora casi de 8 horas. ¿Cuánto llevas vos esperando, Antonio, vos y tu contingente? Nosotros ya llevamos casi 15 horas. ¿A qué hora llegaron a la aduana? El tema es que nosotros a las 10 de la noche, a las 10 y media de la noche. Hay niños, gente adulta, gente mayor. Hay niños, gente mayor, gente discapacitada. Hasta mañana los baños de mujeres colapsaron. Tenían que entrar al baño de los hombres. Y otro problema que tenemos también los colectivos es el gran consumo de combustible que tenemos porque anoche tuvimos que tener los colectivos andando por el frío. Claro, la baja temporada. Por la calefacción para la gente. ¿Y cuánto más te queda ahora? Nosotros calculamos ahora los que hará 4 horas. Claro. 4 o 5 horas más, por lo menos. Una locura, porque ya prácticamente pierden el día, ¿no? ¿Ustedes viajan por el día? Claro. Claro, serían dos días, pero ya vamos a llevar casi tres. Claro. El tema que, por ejemplo, la misma cantidad del colectivo, del lado de la aduana chilena, lo hacemos en tres horas. Es otro sistema, es otra organización también que tiene en el lado chileno. Y se hace todo más ligero, pero ya el lado argentino ya es muy complicado. Te cuento, Antonio. Y se nos complica con el tema de la gente, de los niños, de todo eso. Se está complicando también con el tema de los baños, porque está funcionando la mitad de los baños, la otra mitad ya lleva como seis meses clausurado. Desastre. Y como te digo, hasta mañana colapsaron los baños de mujeres y tenían que entrar al baño los hombres. Hay un equipo del 7 ahora, Marcela Navarro y Gerardo Tejeda, por estos famosos tours de compras en Chile, lo que el mendocino va a comprar. ¿Cuánto vale un tour de compras? Me tomo el colectivo en la terminal, llego a Chile, compro, ustedes me esperan, no sé si va con alojamiento o no, y vuelvo. ¿Qué valor tiene para nosotros a nivel peso argentino? Y están cobrando aproximadamente un colectivo, dos millones de pesos. Claro. Y eso se divide en 40, más o menos. 40 pasajeros. 60 personas. 60 personas. Está bien. Y ahí el costo. Sin hotel. Sin hotel, sin hotel. Claro, claro. La gente llega a Estación Central, a Santiago, y ahí hace sus compras, y de ahí se vuelve. Se dispone un horario de retorno. A las 5 de la tarde se sale de vuelta. Claro. Se dispone un horario de retorno, todos se concentran ahí y toman el viaje de vuelta. Ajá. En Chile, por ejemplo, empiezan, en la mayoría empiezan a atender a las 9 de la mañana, los negocios. Y bueno, ahí la gente va, hace las compras. Y vuelve. Y a las 5 o 6 de la tarde empiezan a cargar y a esa hora más o menos se está saliendo de vuelta. Sumamos a Miguel Pelaitay, que te está escuchando, nuestro corresponsal en Alta Montaña, en la zona de Uspallata. Miguel, ¿alguna pregunta para el chofer, Antonio? No, simplemente si él tiene conocimiento de que, según nuestra información, entre 40 y 50 minutos se están tardando por control, especialmente de los colectivos que tienen tour de compras. No, no, están demorando dos horas, tres horas. Por colectivo. Hay gente que viene, sí, sí, porque hay gente que viene con el que trae mercadería de más, y bueno, y esa gente tiene que pagar, se les cobra una multa, tienen que pagar, y bueno, ahí también se demora, porque los colectivos los atienden, pero tienen que quedar esperando a esa gente que tiene que pagar. Muchas veces no hay sistema, que sea otra de las cosas que también tiene la gente para pagar, que quiere pagar y no hay sistema para cobrar, y tiene que esperar. Y una vez que pasan los colectivos, tienen que seguir esperando afuera hasta que la gente, hasta que le pueden cobrar y puede el micro seguir camino. ¿Qué trae, Antonio, la gente? Por ejemplo, los pasajeros que vienen en tu colectivo, zapatillas, mantas, acolchados, electrónicas. Sí, 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 todo es ropa, generalmente ropa, zapatillas, porque la ropa que se trae, la zapatilla, es todo de marca, y está en un valor mucho más barato que en Argentina, si vas a comprar a un persa, por ejemplo. Claro. Una zapatilla, Puma, una marca grande, la compras en 25, 30 mil pesos, y en Argentina te sales en un persa. Cien mil, por lo menos. Bueno, te agradecemos, Antonio, estos minutos para el mediodía. Y esperemos que se... Bueno, gracias a ustedes por habernos escuchado y bueno. Si podés, cuando los liberen, cuando puedan avanzar, envía un mensajito para que nosotros veamos más o menos cuál ha sido la demora final que han tenido. Que se resuelva pronto, por la gente, los adultos y los niños. Bueno, muchas gracias. Gracias, gracias. Antonio, se sumaba a lo que estaba contando Miguel Pelaitay, de 50 minutos la demora, Miguel, ha pasado casi dos, tres horas. Lo último para agregar, Miguel, y cerramos tu participación. Bueno, importante, mencionó el tema de los baños. Si bien es cierto, nosotros hemos podido ver, porque estuvimos allí en Lorcones hace unos días, cuando se largó este protocolo de la provincia de Mendoza, estuvimos en el lugar, vimos que habían cuatro baños exteriores para damas, cuatro baños exteriores para caballeros. ¿Estamos hablando de baños químicos, Miguel? Similares a baños químicos, y justamente preguntábamos, ¿qué va a pasar cuando comience el frío? Ahí tiene la respuesta. Y con mucho criterio nos dijeron, y vamos a tener serios inconvenientes, porque aquí las temperaturas son bajo cero. Posible. Muy bien. Gracias, Miguel, hasta luego. Estate atento cuando regrese la gente, allí en la zona de Uspallata, si podemos tener algún testimonio para la edición central, y por supuesto también para la mañana, hablando con la gente, y esta bronca que estaba expresando allí Antonio, y también el pasaje que va allí en el interior del colectivo.